hola que hay hoy os traigo un aparato que bien podría definirse que es para el verano como las bicicletas se trata de un mini vaporizador facial de la marca sunmay como veis aquí en la cajita viene tras abrirla pues vemos un manual de usuario de cómo podemos utilizarlo y los usos que le podemos dar tiene muy bien presentado la verdad como veis es muy bonito y trae pues un cable de carga usb y micro usb es una pipeta para cargar el vaporizador con el con agua y ya pues en el propio vaporizador lleva una una tapita dijo veis para protegerlo y bien es bien simple y bien sencillo el manejo simplemente quitaremos la tapa de silicona un vasito de agua es muy ligero la verdad es que pesa muy poco no sé si serán 70 gramos y muy poquito y la pipeta simplemente seleccionaremos dejaremos que se cargue ya sola y apretaremos para para llenarlo yo no voy a llenar a tope simplemente un poquito y ya está bien como veis lleva aquí un un pulsador que es el que lo pondré en marcha y aquí la entrada para para cargarlo a pulsar se encenderá una alguna luz lo pongo así porque si lo pongo vertical empezará a funcionar y todavía no quiero que empiece a funcionar como veis se enciende una luz azul y tras ponerlo voy a apagar la luz para que se vea mejor no sé si se ve bien 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 ahí creo que me voy a poner en un fondo que sea más oscuro para que podáis ver y observar cómo sale el vapor de agua veis la mano y como aguja es un chorro de agua un chorro un vapor muy muy fino bueno digo vapor porque es vaporizado pero vamos si seguro que en verano habéis estado en algún bar de estos que tienen un sistema que de vez en cuando pues echa un una neblina de agua y refresca refresca el ambiente pues este es el mismo el mismo concepto la verdad es que funciona muy bien esto lo cargamos con agua fría y nos va a refrescar pero al segundo la capacidad creo que son 12 mililitros y tiene pues para 5 o 6 descargas completas o sea una descarga completa nos moja la cara eh no os creéis que es poquito como ya habéis visto se apaga se apaga el minuto así se apaga solo y como veis moja eh moja ya digo en verano esto nos va a refrescar a refrescar al momento bien voy a ponerme en un fondo más oscuro para que veáis todo el chorro de que sale vaporizado venga ahora mismo seguimos bueno pues no me he ido muy lejos simplemente me he dado media vuelta y en el visillo que es negro pues lo vamos a ver muchísimo mejor voy a poner en marcha como veis ya ha salido un poquito y ahí está el chorro impresionante vaporizando el ambiente incluso me está cayendo en la pierna y lo noto eh esto en verano va a ser una delicia lo que no entiendo es porque porque lo ponen rosa y las imágenes de una señora vaporizándose la cara es que para yo no tengo no tengo calor en verano yo creo que me lo voy a auto regalar a mi y no se lo cuento a mi mujer que si no me lo va a quitar así que venga auto regalado queda venga nos vemos en la próxima vamos a ver 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 vamos a ver